Gracias. 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 Y la otra recomendación que yo daría, siempre considerarse humilde. Si el médico se considera humilde, va a tener siempre la sed de saber más. La sed de aprender más. Y se va a sentir siempre menos en su conocimiento. Y eso le va a permitir acceder al conocimiento, ¿no? Al saber, al investigar, acercarse a la persona que sabe más que uno. Y los médicos, muchas veces, como todos los seres humanos, caemos en los siete pecados capitales. ¿Cuáles son los siete pecados capitales? Amaricia, curia, gula, pereza, ira, soberbia sobre todo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuánta una? No, 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 no. Pero el principal pecado que tiene el médico es la soberbia. Se siente mejor que todos los profesionales. El más completo, el más perfecto. Les digo yo que se sienten la nalga de Júpiter. Y pues no, no somos así. Los médicos somos servidores. ¿Y qué hace un servidor? Tapea, barre, millas, mesa. Un sirviente. Y nosotros somos sirvientes de la salud. ¿A qué le servimos? A nuestro paciente. Entonces, quiero que siempre se queden con eso en la mente. Nuestra razón de ser son los pacientes. A quienes nos veremos son los pacientes. Me molesta que el paciente esté haciendo, esperando. ¿Sí? ¿Sí? No entendemos que les duele. No entendemos que algo le pasa. Algo le pasa. Entonces, ¿Por qué esperar a que se le junte el bodón de gente? Y ya sabes, después voy. Y todavía me loco porque me gritan. Lógicamente. O justa razón me gritan, ¿no? Entonces, siempre debemos estar atentos a lo que ponemos en la mente. Bueno, vamos a hablar ahora. Es la primera clase que tengo con ustedes en forma presencial. A muchos, siento que ni siquiera los he visto. Y por ahí hay muchos niños y niñas que los ojos saben, no sé quién son. Pero hay otros que no los conozco. Mucho gusto. Me da mucho gusto verlos en forma presencial. Vamos a hablar ahora de la etiolética del paciente crónico. ¿Y por qué no se hace el nefro uro? Porque es el principal paciente que va a ser el prototipo del paciente crónico. El paciente renal tiene unas características psicológicas. Es fastidioso. No entiende. Es nefro. Y quiere romper con todas las reglas que tiene para poder vivir mejor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo va a ser nuestro comportamiento ante esta persona crónica. El otro paciente crónico es el síndrome de cáncer. Y entonces, vemos ahí que está, vean cómo está la familia. Punto del paciente. Se agrava. Vean la cara de ese niño de desesperanza ante su padre enfermo. Entonces, es un paciente que tiene una vida muy triste. Y así hay que entender. Entonces, durante mucho tiempo, nos hemos encontrado frente a numerosas enfermedades crónicas que no tienen cura. Cáncer, diabetes. La diabetes para mí es la enfermedad más terrible. Porque el cáncer por lo menos me lleva menos tiempo. Y la diabetes me afecta a todo el organismo. Todo me descompone. El rinón, el estómago, el hígado, el cerebro, los pasos. Todo me descompone y todo poco a poco me va llevando a un estado desplorable. Entonces, debido a que nuestra formación es principalmente curativa. Si se fijan, nosotros nunca nos vamos a llamar a una comunidad de medicina preventiva, a una UMAX. Nunca van a ir a un centro de salud. Están aprendiendo a ver cómo curar. Pero les estamos enseñando un poco de cómo prevenir. Entonces, esa sensación que tenemos de que tenemos que curar, nos va a crear una sensación de importancia, de frustración ante ese paciente crónicamente interno. Para nosotros, el paciente debe ser curado. Y vamos a sentir mucha desesperanza cuando veamos que no podemos curarlo, que no vamos a poder hacer mucho por él. ¿Sí? Entonces, en efecto, la mayoría de las veces así es. Pero, ¿qué hacer cuando una enfermedad es incurable, mortal o incapacitante? ¿Cuál va a ser el papel del médico ante ese paciente gravemente enfermo? Y que está considerado prácticamente en las últimas, ¿verdad? Entonces, pues miren, ahí está el paciente. Y allá están esos médicos, seguramente el gorrito, no sé. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sentir tristes, nos ponemos a llorar, ponemos unas veladoras. ¿O qué hacemos? Es importante que nos situemos nosotros en un contexto diferente, en el cual podamos entender qué sucede con el paciente crónico. Con una patología invalidante o estigmatizante. Estigmatizante. Quiere decir que me deja muchas huellas. Me deja marcas. Me daña órganos. Diferentes. Las enfermedades crónicas representan un incremento cada vez mayor de porcentajes totalmente mensuales, especialmente en naciones industrializadas. ¿Y por qué? Porque en las ciudades industrializadas hay mucho avance científico, muchos médicos especializados, que hacen posible prolongar la vida del paciente. Si no es en un país pobre como África, pues se mueren rápidamente. Digo usted, ¿quién sabe que rápidamente se va? ¿Por qué? Porque no hay quien les dé una mejor calidad de vida. Y al darle mejor calidad de vida, no es cierto que le estemos dando mejor calidad de vida. Estamos prolongando su agonía, pero no estamos atendiendo la calidad de vida. Vamos a cambiarle, a ponerle las madres, y le vamos a poner un montón de cosas, pero no cambiamos la manera de ser del paciente, de estar a gusto, confortable. Debido a esta incidencia cada vez mayor de enfermedades crónicas, los médicos, los pacientes, sus familias, y la sociedad misma deberán enfrentarse a varios problemas. Por mencionar algunos, tiempo prolongado, claro, se va a prolongar la vida del paciente. Es casi distintivo de la enfermedad crónica. La hospitalización que requería enfrentar el paciente, si su paciente lo necesita. Y la hospitalización va a requerir dinero. Y todas las familias se va a ir a la ruina. Económicamente, venden, rentan, reducen su ingreso de comida, etcétera. Muchos sacrificios, los niños lo sacan de las escuelas particulares para las públicas, o dejan de estudiar. Otra situación es el momento que la relación médico-paciente será afectada, porque el paciente crónico requiere muchos médicos, manejo multidisciplinario, y el médico tratante alternará y no tendrá un médico prácticamente de base. Esto repercutirá también en que el médico tratante cambiara, y será acompañante del médico familiar, y en este caso ustedes van a ser acompañante durante este proceso. Y desde el punto de vista ético, es el que me preocupa menos. Ustedes van a ser asesores de esos pacientes crónicos. Muchos de ustedes no van a ser nefrólogos, ni van a ser cancerólogos, ni van a ser cirujanos. Los cirujanos de cáncer son cirujanos diferentes a los cirujanos normales. El cirujano que opera cáncer es un cirujano mucho, muy agresivo. No le importa. Abre el abdomen, ni idea, tiene taza, se quita, y quita, y quita, y quita, y quita, y quita. Eso vacía prácticamente el abdomen. No les importa si tiene un cáncer en el paladar. La escarban, la escarban, y le siguen quitando, 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 sus dentales, huesos y demás. Y legan, y legan, y legan, y legan el hueso. Y dejan a la gente sin cara, o con el tan de la cara. ¿Sí? Se desvacían totalmente de todas las ventajas. Y si dejan algunos intestinos cortos, dejan los intestinos de fuera para que hagan con bolsa. Y es un ser entre las cirujanos de cáncer, ¿no? Entonces, prácticamente, el médico familiar. En este caso, muchos de ustedes van a ser médicos familiares. Van a ser los médicos de muchas familias. Dice, mi doctor, perdón. Mi doctor, mi dentista, mi licenciado. La familia se apropia del médico familiar. Y el médico familiar ahí va a ser un asesor. No va a ser el médico tratante, porque va a haber un montón de médicos que van a tratar, pero ustedes serán siempre los asesores, los consejeros. Y esto es muy importante. ¿Cómo saber ser un mejor consejero? ¿Cómo saber ser un mejor asesor? Bueno, acuérdense, en las primeras clases virtuales que les vi, les dije que el médico jura, sana y acompañe. Eso es muy importante. Que su paciente se sienta siempre acompañado por su doctor, por su doctora. Que le hagan por teléfono cuando se cayó el chiquillo. Y está. Póngale que salivita, póngale la fábrica, póngale X cosas, ¿no? Pero que sienta el paciente que está ahí, y ustedes acompañándonos, ¿sí? Muchas veces, como les decía, no vamos a curar. Pero sí le podemos sanar. Es decir, dar una palma, dar una luz de esperanza, dar un mensaje, una asesoría, un buen consejo, ¿sí? Entonces, lo tenemos que entender. Ese paciente, nuestra relación con él, va a ser diferente. El médico también puede faltar a la ética, pasando sus honorarios, y obtener provecho económicamente. Hay médicos, que son muy ámaros, ¿sí? Y que le cobran el ojo de la cara al paciente. Lo exprimen, ¿sí? Y está faltando a la ética. Entonces, otro problema van a ser, son las secuelas. Y lo puse con maíz y con negritas, que pueden ser múltiples. Estadísticamente, a mayor edad, menos nivel económico, son más y más complejas. Entre más edad tenga su paciente, y entre menos sea su poder económico, va a ser, lamentablemente, su situación electrónica más difícil, ¿sí? Y esto va a tener repercusiones psicológicas, sociales y nutricionales. Como les digo, arrastramos en una vorágine, como en una coladera, pausa al agujero, ¿sí? Este hecho, además del estado de angustia que causa tanto a las familias como al paciente, provoca una situación en la cual el paciente buscará, de cualquier forma, la solución que él desea encontrar. En este momento, empiezan a buscar muchos médicos químicos. Acuden a Puebla, con el tipo famoso que cura la economía. Acuden a Durango, a que les den el camutito de quiso del gué. Acuden a Veracruz, para tener la uña de gato. Y acuden a múltiples médicos que les digan, o charlatanes, que les den un minuto más de vida para estar confundidos. Yo tuve mamás que dejaban a los niños vuelvanos y dejaban a los niños vuelvanos sin casa porque la mamá cuando estuvo enferma, realmente, obviamente, el señor oye. Cuando el hombre tiene un problema de hijo rarito, diferente, con alguna discapacidad, con alguna enfermedad grave, huye de la casa y deja a la pobre mujer con la responsabilidad. Y, igualmente, pasa en las parejas cuando la mamá sigue en el nacer, cuando la esposa, el hombre huye. porque no puede asumir, no puede, no sé, como que no tienen esa fuerza para poder sacar adelante a la persona de su compañía o a la persona que se hizo, ¿no? Entonces, ahí vemos que en este caso, conocí a esta señora que tenía derecho a este y tenía muchos de los estudios, le dio radiación, le dio en sinioterapia, se empezó a caer su pelo, bla, 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 y sus niños eran mis pacientes. Entonces, este, hay una situación terrible porque los niños se quedaron en casa. La mamá tiene una buena caja que había comprado, ella y ella, el hombre se le fue, la robó, le llevó todas sus joyas, el caballero, y le dejó a la mujer toda la pandemia. Fue un ser tiempo último, la seguridad social, lo se dice, le daba todo, ¿no? El tratamiento se fue el 20 de noviembre, bla, 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 tuvo muchos problemas, le quitaron una mamá, le quitaron la otra, por fin, que ya al último, tenía ya el cáncer, había caído la musculatura profunda del tórax y había caído ya en el hueso. Le pusieron un vaciamiento pervino, le pusieron un injerto, no le pegaba por lo mismo, no se veía perfectamente bien, le intentó, por fin, que vendió la carga porque se encontró con que un famoso químico, un famoso en Puebla, le asegurara la sobrevida, que xiudo lericino y maestra, pero, ¿por qué no se espera gastar y la ha dejado a niños sin casa? ¿Cómo voy a...? ¿Cómo voy a...? ¿Cómo voy a...? Y no necesitamos una... ¿Qué está pasando con...? Hay médicos que están dejando en la calle al paciente porque le cobran ochenta mil pesos, veinticinco mil pesos por ir al médico al paciente. ¿Sí? Como les da miedo acudir a una seguridad pública, un cita público, porque se les va a pegar, ya lo tienen, ¿sí? Pero van y están con un médico, es el dinero, y le roban el dinero. Veinticinco mil pesos por una conjunta, aplicarle dos inversiones y darle una receta. Porque se ariesgó el médico, caray, dice uno, ¿qué es esto, no? Eso va a tener todavía más problemas, más secuelas. ¿Por qué? Porque van, este, a caer la familia en la, pues en la desgracia total. En este momento lo que corresponde al médico ético es informar, hacer un padecimiento crónico que es incurable, pero tratable. Yo no le voy a decir a una persona, la diabetes es incurable, voy a decir, es clasable, y usted me va a ayudar a mí. A mí de manera yo para retornar a las de medicamentos, de la comida y todo aquello que se usa para la diabetes, el adulto, entonces, todas las insulinas del mundo, no me coraje usted, no me ayuda a mí, guardando su dieta, ¿sí? Guardando su vida. Y entonces, es, y debemos informar de posibles tratamientos y probables fracasos. Ah, también hay que decirle, no hacer todo un sobrefuelas, nos vamos a resbalar, nos vamos a caer, pero nos vamos a detener, señora, ¿sí? Y así, fue importante el pronóstico del pate de edad, manejar contacto y nunca decir que van a ir esperando. No hay que decirle, se va a morir. Pues todos vamos a morir, charay, ¿sí? Pero no hay que decirle, es a un paciente, siempre hay que darle una, unas palabras de aliento, vamos a trabajar juntos para poder salir adelante. No se me desesperen, habrá días malos, habrá días buenos, pero sí me voy a estar ahí con ustedes, ¿sí? Eso es ser un médico ético. En primer lugar, es necesario que los médicos de familia nos quitemos la venta de los ojos y comencemos a tratar a nuestros pacientes como seres humanos. Con sentimientos y con un entorno familiar y social. En segundo lugar, debemos hacer entrar a nuestras mentes, científicos de saberlo todo, que la idea del que el médico no cura, solamente ayuda, que el médico no cura, solamente ayudamos a restablecer el equilibrio perdido. En muchos casos no vamos a curar nada, vamos a ayudar a restablecer el equilibrio que perdió el paciente. Pero debemos de pensar siempre en eso. Entonces no vamos a saber todo y vamos a curar todo, pero el médico debe de hablar, acompañar a la familia, a la pareja y a todo el medio que rodea a ese enfermo. Únicamente de esta manera vamos a poder ayudar realmente a nuestros pacientes y vamos a poder garantizar su salud física, social y familiar. Enfermedad teórica es un padecimiento cuyo desarrollo se prolonga a través del tiempo, causando un continuo deterioro físico, mental o ambos en el individuo que padece llevando incluso a muerte. Definición de paciente enfermo crónico con incapacidad total o parcial derivada de una patología irreversible que conduce a la adquisición de deficiencia, pérdida o anomalía de una función en las áreas fisiológicas o psicológicas. Por eso ponemos al final de las notas, los hospitales nos obligan a poner un pronóstico, un pronóstico incierto, dependiendo de la función, pero, no poner, pero, como, malo para la función, bueno para la vida. ¿Sí? Va a ser malo para la función de la enfermedad de ese sistema. Es bueno para la vida porque va a poder vivir, aunque va a tener una diferencia de su función. ¿Verdad? Normal. Entonces, durante el siglo XIX y XX, el tratamiento médico del enfermo crónico se dirigía al alivio de los síntomas que hiciera posible a la prolongación de la vida. Actualmente, desde 1970, se ha estudiado al enfermo crónico de cómo mejorar su calidad de vida desde su concepto de ser psicosocial, teniendo como objetivo el logro de una vida más funcional y satisfactoria. Nace el concepto de calidad de vida. ¿Verdad? ¿Cómo la enfermedad están condicionadas por el comportamiento individual? ¿Cómo me comporte yo? ¿Cómo me sustituo a la vida? ¿La guardo? ¿Sí? El ámbito natural, el medio donde me vivo, si es un niño denuncido, por ejemplo, a mí me choca con los médicos, le mandan a un paciente leche al pared, le cuesta 500 pesos en un grosor bote, se levantaba en cinco días, ¿Cómo me gusta? ¿Qué familia aguanta gastar 500 pesos en un grosor bote, se levantaba en un grosor bote cuando tienen un montón de chicos ahí y quieren comer? Tenemos que ver cómo viven, qué hay alrededor, qué se cultiva en su tronquito, en su suorbitos, con qué le voy a orientar contoicionalmente para que le ayude a mejor su calidad de vida. luego definir calidad de vida es difícil por la multiplicidad de factores tanto objetivos y subjetivos que lo determinan no es lo mismo una calidad de vida en el rango una calidad de vida porque las facilidades que hay en la realidad son diferentes para tener un rango factores objetivos cultura general qué tipo de cultura tiene su paciente qué tipo de economía tiene accesibilidad a los servicios médicos el centro de salud le queda 15 kilómetros cómo lo van a transportar alimentación también su definición de felicidad cuáles son los propios satisfactores de la persona de él aunque es feliz qué lo hace feliz la relación entre calidad de vida y salud es recíproca ya que influye una en la otra y al revés ¿no? dentro del estudio de salud de enfermedad la calidad de vida se puede definir como el impacto de la enfermedad sobre la funcionalidad y la satisfacción vital de las personas en las enfermedades crónicas se deteriora todo lo anterior por lo que ahora se busca aliviar los síntomas prolongar la vida y mantener la funcionalidad de la persona no solamente quitarle el dolor como darle alimento como brindarle que pueda y que pueda estar mejor para que su capacidad vital esté bien entonces ¿qué hay que pensar ante un paciente especialmente enfermo? ¿no puede correr? ¿no puede salir a la calle? sensación de bienestar psicológica que le le den que le suban el ánimo ¿sí? la función social si es una persona muy social con muchas este chicas al café al barco de vivir etcétera con que sus amigos puedan visitarlo en casa y que no les pongan y él tampoco se les ponga ¿verdad? los síntomas quitarle todo lo que pueda sentir malo la función intelectual ¿a qué se dedica? ¿le gusta leer? ¿le gusta participar? ¿qué le gusta hacer al paciente? problemas con relación al paciente crónico no la sexualidad no ¿o qué no tiene la responsabilidad en mi vida? eso lo hipita doctora entonces está sugiriendo que el nombre más que la mujer más que siempre preservar como por así es lo resgatando la testosterona hormona que nos hacen ser sexualmente muy activas ¿sí? la mujer se confuma con un abrazo con un beso el hombre bueno no el hombre siempre se le llama aunque no pueda ser ¿sí? aunque solamente cuente de tristeza pero a él necesita sentir sentirse hombre para él sentirse hombre es tener erecciones ¿sí? entonces eso es muy importante ver la sensualidad porque no lo preguntan el enfermo no lo pregunta y de quién se van a acordar con el ¿qué puedo comer? y puedo también doctor ¿me entienden? dolor cantidad de energía la imagen yo conozco personas que son justamente de la estructura muy elevada profesionistas que llega el amigo mi gata mi saco y rápidamente la la muchacha la esposa la hermana le ponen el pantalón la corbata y le ponen así para recibir al amigo a su familiar sobre todo el médico el médico crónicamente enfermo muy mal no quiere perder su imagen recibe a sus amiguitables sentaditas en la cama con el cinta de la vagina o abajo de su saco se pone su pan perfecto y narito y conocí muchos médicos que se murieron de más de 84 años muy mal físicamente ya por la salud de salud de la enfermedad y entonces mueren así como son en la raya ustedes no conocieron al doctor a Reggie porque no 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 pero si ustedes no si ustedes lo hubieran conocido saben que es un figurín no una fotografía de un catálogo de moda de un personaje modelo el doctor a Reggie corría o corre 10 kilómetros diarios se desayuna dos vasos de jugo dos huevos estrellados o como sea quién sabe cuántas tortillas se comen no me acuerdo y este pero se levantaba la foto de la mañana y se iba a correr 10 kilómetros diarios era una tablita ni panza ni loja ni cachete ni papada ni nada y hasta la fecha así siempre llegaba detrás y perfecto les daba dos horas les daba 10 minutos para tomar el agua y ir al baño él iba y en lugar de café y ahorita me arreglar un pasajero así como un autonquista ese señor en vez de que se muera va a morir así presentable no llegaba sudoroso ni con ni con color de pies ni con no 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 llegaba perfecto perfecto y conocí a un oncólogo el maestro se teñía el pelo para que no se ni ya cuando daba clases creía siempre sus ¿cómo son? las manguernas de los de las de los la la corbatas o sea corbatas que ya ni la conocen esta vez ¿sí? el reloj siempre tenía la base de la era plateada o era negra o era dorada dependiendo de si venía café la base de la la cintilla si venía de negro si venía de negro impresionantemente perfecto el maestro cinecólogo y cuando lo acompañé en la consulta eterna decía siéntate junto de mí y me hacía así con el por el rato de el cuando me hacía así yo tenía que encienzar la vida de la paciencia ¿desde qué entraba la señora? cuando era me daba me daba así con el pie en el zapato quería decir ponte usa caperusa ¿qué? y era cuando yo me ponía fea la paciente así porque yo sería que me iba a preguntar ¿cómo entró caminando la paciente? ¿sí? ah no una paciente que tiene urovaginitis camina así apretando las piernas porque tiene convenzón porque le arde ¿sí me tiene? o sea ese ese médico para mí me dio una clínica impresionante él fue el que me pidió que había que escanear el paciente desde que lo veo en la puerta parado para cuando llegue aquí y ya sepa más o menos que tiene cara de dolor que tiene los ojos brillantes que tiene su pelo está seco que está pelón muchas cosas que pueden observar nada más de la pura escaneada de la pura visualidad muy bien entonces imagen integridad cantidad de energía es importante que el paciente se sienta con energía con ánimo de moverse con ánimo de sentarse muchas veces estos pacientes jóvenes se sienten desfuerzados me siento sin fuerza desfuerzado entonces el dolor lógicamente y la satisfacción pues son ¿debe catalogarse al enfermo crónico como terminal? ¿ustedes qué creen? ¿cómo definir a un paciente crónico sin afectar sus expectativas o sin caer en su transmutación irrecuperable decidiendo que su tratamiento sea paliativo en lugar de curar es bien difícil y sobre todo en algunas áreas en los niños con el uso de cáncer he visto pleitos entre los oncólogos el doctor con la doctora de Laurita la doctora de Laurita dice que no que hay que dan de chastanillo no que no que no dan de chastanillo con el vivo ¿sí? entonces hay que hacer una reunión para saber qué hacemos con este paciente nos tratamos como paciente de terminar y le damos agua oxígeno y anestésico y o le damos la oportunidad de algo más ¿sí? entonces dice el salabón como médicos es valiosa ya que tendremos que manejar al paciente en forma integral como personas haciendo grupos interdisciplinarios y apoyándonos al paciente con grupos de autoayuda ¿sí? es bien importante que el paciente no se sienta solo si el paciente no se sienta acompañado que hay alguien que le pase lo mismo o sea a él me renté a una chica no como para decir que ni si no conocí ni si se va a visitar que hace 22 hermosos años después de haber terminado su carrera de administración de empresas se van a la playa se asolean y son en la playa y llega al médico porque tiene unas ronchitas en la cara como si fuera quemadura no es que el sol hizo que gozara el hijo y entonces se convirtió en una niña rúpica y cayó en una crisis rúpica como al año de edad al año de 100 entonces llega al hospital sin TEA cero presión arterial y gravemente enferma se pasa a terapia intensiva de un particular porque el hospital general de antes no tenía intensiva entonces se pasa a un hospital particular con intensiva que era la única intensiva que era el área en este momento y se pasa a un interés intensivo esta chica cuando sale de allí es sobreviviente porque tuvo una serenitis por el lupus se devolvía a los ojos al revés de confus horrible y sale de los hospital muy difícil y pues con una vida muy diferente a la que tenía una casa y entonces no había loco después se raya se fue a tu y alguien tiene que ver como tú no 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 bueno en cuanto a ella instaló su grupo de ayuda basando en la en la ideología de AA ahora en europeos anónimos etcétera porque son grupos que se han formado para un grupo y además integrados en un grupo social entonces eso es lo que tenemos que comentar en nuestro paciente conclusión mejorar nuestra percepción de nosotros como médicos, el ejemplo crónico y proponer el término de percepción del plan de vida mejor tengo la percepción de un plan de vida para este paciente que con más sin deformar la visión de persona enferma y mejorar también la relación médico-paciente el arte el arte de ser médico es la relación médico-paciente ahí está el arte común el arte no es saber mucha medicina es el arte de saber tratar a los enfermos y no todo el mundo tenemos ese arte hay médicos que no son visitados ni consultados porque no saben cómo tratar hasta siempre en cambio si ustedes hacen todas las cosas que yo les estoy recomendando van a tener el mejor arte de ser médico y enfermo crónico les decir gracias por ayudarme a sentirme normal a sentirme integrado aceptado ¿sí? bueno el que no dale muchas gracias muchas gracias en estas clases no hay preguntas o no pero pónganse a leer ¿cómo puede el médico ayudar a pacientes crónicos? ¿cómo puede el médico ayudar a pacientes crónicos? ¿cómo puede el médico o no o no o o